Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Que cinismo, el régimen va a realizar un evento internacional en Havana para presentar sus cafés más exquisitos y caros del mundo. Este pasado miércoles se dio a conocer que el régimen prepara un evento internacional en Havana para presentar sus cafés más exquisitos y caros del mundo, mientras los cubanos dentro de la isla sufren por la escasez de ese producto. El único pecado mortal que conozco es el cinismo, decía Henry Lewis Stinson, sin embargo el régimen castrista, en pleno conocimiento de su crueldad, continúa la más civil humillación al pueblo cubano. Madre cubana denuncia que intentan desalojarla de su vivienda en Havana, un video al que tuvo acceso cubanos por el mundo, muestra cómo los esbirros castristas intentan desalojar a una madre cubana que en compañía de su hijo menor de edad asegura que ha habitado la vivienda por más de 10 años. Situación crítica del transporte público en Santiago de Cuba, solo dos recorridos al día por ruta. El transporte urbano se encuentra en una situación crítica en Santiago de Cuba, en un momento donde las rutas que alimentan la ciudad en muchas ocasiones solo completan su ruta dos veces al día. El director de transporte en esa ciudad oriental explicó que la crisis del transporte en ese territorio se debe sobre todo a la carencia de recursos por más de cuatro años que han afectado el parque de equipos disponibles. Madre cubana rechaza medidas de quitar el pan en círculos infantiles. Era una tranquilidad para muchos. Una madre cubana compartió un mensaje en sus redes sociales en el que muestra su desacuerdo con la medida tomada por la Dirección Municipal de Educación de la Alicia Navana de quitar el pan de la merienda en los círculos infantiles. Venus Carrillo Ortega escribió en Facebook un detallado texto en el que rechaza la decisión, toda vez que el pan es para los niños cubanos un alimento esencial en la dieta diaria. El salvador, el que sostiene el hambre. Seguridad del Estado detiene y amenaza a Dama de Blanco Leticia Ramos Herrera. La Dama de Blanco Leticia Ramos Herrera fue detenida este pasado martes por la seguridad del Estado cuando salía de una entrevista en Oficina de Intereses de Estados Unidos en Havana. Según denunció Berta Soler Fernández, líder del grupo opositor, la activista fue arrestada alrededor de las 3 y 10 pm en el parque de Línea y L en El Vedado y conducida en un carro patrulla hacia una casa de visita del Ministerio del Interior en el municipio Playa. Déficit de maestros en Havana para curso escolar obliga a contratar en otras provincias. El próximo 5 de septiembre se reanuda en Cuba el curso escolar 2021-2022, previsto para concluir el 19 de noviembre, y lo hace con un déficit de maestros en Havana, que obliga a la contratación de profesores de otras provincias para impartir clases en la capital. Gobierno de Santiespíritus dice que no ha prohibido la venta de pan y galletas en el sector privado. El gobierno de Santiespíritus negó que exista una resolución que prohíba a los comerciantes privados con patentes para elaborar panes y galletas vender esos productos en su territorio. Ricardo García Hernández, funcionario del gobierno provincial, especificó a Scambray que no tienen previsto prohibir nada, ni siquiera hemos restringido los precios, aunque llamamos la atención sobre algunos casos abusivos que hemos detectado en los últimos días con respecto a las galletas y el pan. Ventilador que trabaja con agua. El invento de un cubano ante los apagones, un cubano presentó en las redes sociales un ventilador casero que trabaja con agua, diseñado para paliar el intenso calor del verano en medio de los constantes y largos apagones que sufre, ya que nos están quitando la corriente cada ratico, entonces ya cuando se va la corriente pongo mi ventilador aspersor de agua y así puedo vivir un poco tranquilo, dice Abel Galorbo en un video compartido en Facebook.